Creo que tenemos en la pantalla, vamos a, ahí están las inmediaciones, la entrada de la casa de la calle Choquehuancan, San Isidro, la casa del presidente, que seguramente, por supuesto, se está diciendo, ¿no? Y a los próximos días al respecto, ¿no? Se reiterará que los triunfalismos no caben en una hora como esta, cuando en realidad el presidente se ha encontrado al borde del abismo, sin duda, pues, por la acción de una oposición, pero también por lo que a él le compete. Pero bueno, sin duda, esta va a ser una mañana como de que regresa, ¿no? El aire al cuerpo máximo San Román. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por acompañarnos. Después de una jornada tan larga, lo hemos visto usted en el balcón con los representantes de la OEA a lo largo de toda esta maratónica jornada, pero con intervenciones bastante agresivas para la observación de la OEA al principio, ¿no? Escuché sobre García Belaúnde, Mauricio Mulder, otros más. ¿Cómo se vivió ayer el ambiente? Muchas gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de saludar a todo nuestro pueblo. Efectivamente, ayer ha sido un día difícil para el Perú. Ha estado en peligro la democracia. Para mí ha sido un segundo episodio. Ya había pasado el episodio del 92. Fíjate exactamente después de 25 años, casi damos el salto al vacío otra vez. Entonces, lo equipararía a lo que se vivió en ese momento, el riesgo de lo que entrañaba esta situación. Claro, y el esfuerzo que intenté hacer para convencer a Fujimori en ese momento que no dé el salto al vacío. Porque realmente en esos cortos 18 meses, esta vez son 15, en esos cortos 18 meses de democracia plena con un Senado y diputados, le dimos todas las facilidades al Ejecutivo para cambiar el país. Sin congresistas, porque los congresistas que tenían no sabían ni hablar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hizo? Tuvimos la gran colaboración del FREDEMO que nos dio la presidencia de ambas cámaras para poder dirigir el primer año. Y gracias a esa coordinación y con el apoyo y respaldo de FREDEMO, logramos, mediante delegación de facultades, cambiar, eliminar los obstáculos que impedían, impiden aún, todavía hay ahora, el desarrollo de nuestro país. ¿De ninguna manera usted calificaría, para ya dar el salto hacia adelante, el Congreso de 1991 como obstruccionista? No, de ninguna manera. Yo he sido el presidente del Congreso, yo he tenido la mayor colaboración y comprensión en el grupo con FREDEMO y así hacíamos. Siendo vicepresidente del régimen usted en aquel entonces. Así es. Entonces había una coordinación estrecha, aunque no necesariamente con Fujimori, sino con el Consejo de Ministros. Con el Consejo de Ministros. Y teníamos un Consejo de Ministros de primera, estaba Carlos Boloña, en el ministerio teníamos una persona muy valiosa, que era Alfredo Jairilí, que era el secretario, con quienes coordinábamos, Alfonso de los Eros. Señores, y teníamos un equipo de ascensores de primera. Y con ellos hicimos los cambios. Y tenían un Congreso con el cual podían hablar. Ayer Alberto Borea se refirió a Bobby Ramírez del Villar, e hizo esta, siempre Ramírez del Villar es un ejemplo que se cita, pero hizo esta alusión a la diferencia entre notorios y notables. Le pidió a los congresistas que sean notables más que notorios. Y esto causó escosor entre parte de la bancada fujimorista. La estrategia de Alberto Borea fue, digo yo, no sé si va a sonar grande y elocuente, pero políticamente fue aislar al fujimorismo contra las cuerdas de la historia, diría usted. O sea, lo que dijo, porque estamos comenzando la conversación con la experiencia del 91, no de manera gratuita. Lo que hizo Alberto Borea fue, ojo, que lo que fue un golpe del Ejecutivo al Legislativo, no se repita ahora al revés, del Legislativo hacia el Ejecutivo. Así es. ¿Qué opina de lo que fue el alegato de Tito Borea? Muy bueno. Es una persona que conoce, es una persona que también ha sufrido todo el proceso de buscar el restablecimiento del régimen democrático. La verdad que ese salto al vacío, tenían ellos un proyecto de manejar el país a su antojo por lo menos 30 años. Yo tuve que ser candidato a la presidencia de la República con el único objetivo de hacerle perder la mayoría en el Congreso, porque no teníamos ni los medios de comunicación, ni escritos, ni hablados, ni impresos que aceptaban nuestra pequeña propaganda, hacer un esfuerzo. Entonces, era una lucha desigual. Luchar con una dictadura es como luchar contra Maduro. Entonces, era imposible. Pero, sin embargo, logramos, mediante un proceso electoral, que perdiera la mayoría. Y eso provocó que Montesinos, acostumbrados a comprar conciencias, compraran, ¿no es cierto? ¿Usted cree que ayer hubo congresistas que se pusieron, que quisieron tomar distancia de esa historia? Finalmente, ¿usted cree que incluso el alegato pudo sonarle a los 10 congresistas fujimoristas que votaron en contra de la vacancia o se abstuvieron? Yo creo que tenemos que ir para adelante. Yo creo que tenemos que buscar la reconciliación nacional. No podemos seguir enfrentados. ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo soy optimista de ello. Ayer tuve una gran receptividad en el Congreso. ¿Conversó usted con varios de los congresistas? Me he paseado como si fuese en mi casa, recordando viejos tiempos. He almorzado con los congresistas, está en una sala de descanso de los congresistas, intercambiando ideas. Lógico, no podía yo ofrecer nada. Yo tengo un cargo ad honor en el Congreso, perdón, en el Palacio. Pero hubo oportunidad de... Bueno, hay personas que tenían ya el libreto escrito. Hubo muchos discursos escritos, ¿no? Totalmente. Puedo entenderlo más adelante, pero apenas Borea habló, Miguel Torres, por ejemplo, intervino de manera escrita. Entonces, uno se preguntaba cuál era la gracia del debate, ¿no? Iba a decir eso. Miqui Torres, que es hijo de un gran amigo, Carlos Torres. ¿Aludieron también a su papá Borea? Inteligentemente aludió al papá de Miqui Torres. Me he sentido con decepción, desilusión, porque haz de cuenta que no escucharon ni los argumentos, ni los descargos del presidente, ni la invocación que hizo brillantemente Borea. No escucharon. Simplemente siguieron con el libreto. Y todos, todos repetían eso. Don Máximo, usted ha contado ahora cómo insistió con Alberto Fujimori para que no diera ese salto al... El salto al vacío del autogolpe que comenzó, en realidad, en buena medida comenzó los problemas de Fujimori. Si es que Fujimori no hubiera dado ese salto al vacío, probablemente hubiera tenido las garantías que tiene un presidente de la República. Pero esa falla de origen, esa grieta, es lo que seguramente, en buena medida, le trajo todos sus problemas después. Yo comparo esos 18 meses de una gestión democrática increíble, donde le pusimos y eliminamos los obstáculos que impiden el desarrollo. Tú sabes que logramos la reinserción en la economía mundial. Un país paria, ineligible, un país sin reservas o reservas negativas, ¿no? Pero logramos, con el consenso internacional, reinsertarnos. Y recibíamos el primer desembolso de 550 millones de dólares para arreglar las vías de comunicación. Porque todo eso estaba aprobado, pero no podían entregarnos porque simplemente el Perú se había negado a pagar la deuda externa. Usted participa en esa aventura, luego toma esta distancia, pero ya en los años posteriores y más recientemente usted se ha mostrado a favor del indulto. Usted muestra en ese caso una humanidad, incluso con quien fue su adversario político en un momento. Se habla ahora, usted no me va a dar detalles, no tiene por qué conocerlos, pero se habla ahora de que podría finalmente ocurrir el indulto. ¿Qué efecto tendría una medida de esta naturaleza en un punto como este? ¿El fujimorismo lo recibiría bien, lo recibiría mal? ¿Se confirmaría lo que parece ser un sisma? ¿Podría más bien calmar las aguas en general? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que tenemos que ser coherentes siempre en nuestros principios y todo. Nosotros, cuando hemos estado junto con Pedro Pablo, yo he sido su candidato a la primera vicepresidencia en la campaña anterior, en los diálogos, en las conversaciones, vimos que era necesario darle el que cumpla su condena en su casa. Desde esa vez, o sea, no es reciente. Y todo esto siempre ha estado en el pensamiento del presidente y siempre lo ha mencionado. Yo creo que una muestra de que este punto ha llegado, espero que la recomendación de los médicos y del ministro de Justicia, que es importante la opinión de él, se dé. Y esperemos que Alberto Fujimori pueda salir evidentemente del estado de cárcel que tiene, a pesar de que es una cárcel casi privada para él, aunque son dos inquilinos en este momento, pero que pueda pasar en su casa. Independientemente de lo que sea una decisión con carácter médico, que así debe ser, del otro lado va a tener inevitables consecuencias políticas. Y la votación de ayer ha reflejado dos puntos, yo creo, centrales. Uno, un sector antifujimorista o de izquierda antifujimorista, cuando se para, le comentaba fuera de cámaras, Nuevo Perú, incluso ahí estaba Manuel Dahmer, que ha sido uno de los críticos más fuertes en este caso del presidente de la República. Ellos deciden abstenerse, finalmente, por no ir del furgón de cola del fujimorismo. Pero de otro lado tienes un sector fujimorista que está esperando una señal como la del indulto. ¿Qué puede pasar políticamente? ¿El antifujimorismo no se le podría venir de otro lado encima a Pedro Pablo Kuczynski si es que se concreta el indulto? ¿Cómo usted ve esa ecuación? Yo creo que tiene que primar el interés nacional. Necesitamos dar muestras de reconciliación, muestras de convocar la participación. Yo estoy seguro que en esta oportunidad, si los volvemos a convocar, por ejemplo, al presidente del Congreso, va a acudir para hacer ese consejo de Estado, que se reúnan los presidentes de los poderes del Estado, que cada uno tiene independencia, pero no pueden estar divididos ni ir por carriles diferentes. Tiene que buscarse consensos. En ese sentido, creo que será bueno. Va a haber un sector, siempre hay, porque no vamos a poder contentar a todos, ¿no es cierto? Pero habrá que enfrentarlos con solvencia, con naturalidad y siempre anteponiendo el interés nacional. Los cambios en el gabinete que se puedan dar dentro de poco, ¿deberían incluir a estos actores políticos en alguna medida? ¿Podría incluir a alguien afín a Kenji Fujimori? ¿Podría incluir a alguien afín de repente a Nuevo Perú? ¿Podría incluir a Jorge del Castillo, que lo están investigando ahora el Comité Disciplinario del APRA? ¿Podría incorporarse ese tipo de expresiones? ¿O usted cree que el gobierno va a seguir caminando solo en ese sentido? Aún no hemos conversado. Yo te digo que esto ha sido, a mí me ha tomado totalmente sorpresa, aunque ya lo venía advirtiendo. Lo que pasa es que esos días yo estuve de viaje en la China y he regresado justo el domingo para el lunes, he puesto otra vez... Para enfrentar todo el huaico. Para enfrentar todo este huaico, pero no está previsto aún. Pensábamos que esto iba a pasar sin mucho problema, pero yo no calculé la gravedad y el peligro de estar al borde del precipicio. Hubo molestias en los observadores de la OEA. Vimos en algún momento sus rostros un tanto desencajados cuando se hizo alusiones directas. ¿Le expresaron algo? Yo sentí, ¿qué te digo? Malestar, tristeza de escuchar esos términos tan descalificadores hacia el presidente de la República. Y es una persona que lo conozco, yo doy fe que es una persona que solamente quiere servir a su país porque tiene un compromiso con su padre. Su padre, cuando está en la cárcel, fue encarcelado por ayudar a los más pobres en Iquitos, ¿no es cierto? Le dice, oye, tienes que hacer... Tú eres peruano, tienes que hacer algo para sacar de la pobreza a tu país. Por eso que apenas termina sus estudios, viene a trabajar por su país. Y cuantas veces ha sido llamado, ¿no es cierto? Ha dejado cargos importantísimos en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en los directorios de las más grandes empresas, que ganaba 30, 40, 50 mil dólares mensuales, venía a ganar 700 dólares. ¿Pero por qué? Para poder servir a su país. Pero había empresas que seguían funcionando también, ¿no? Yo me imagino que el presidente hará... No, 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 pero esos cargos en el Banco Mundial son sueldos. Sí, no, eso sí. En los directorios también es participación. De repente el gobierno, gracias, muchísimas gracias, Máximo San Román, por visitarnos esta mañana. De repente el gobierno haría bien ahora, además de enfrentar lo que tendrá que enfrentar la Comisión, la Bajato y demás, desarrollar un tema con el asunto de las puertas giratorias, ¿no? O sea, desarrollar un tema de conflicto de intereses en el legislativo que puede de alguna manera hacer que esto tenga pues alguna consecuencia favorable también. Yo creo que ustedes nos tienen que ayudar a hacer entender que una empresa se hace en función de confianza. Hay un directorio, hay accionistas, pero ¿en quiénes depositamos nuestra confianza? En los ejecutivos. No podemos estar fiscalizando todo el detalle. Claro que al final en los balances nos enteramos si hemos ganado o si hemos perdido, si vamos a recibir dividendos o no lo vamos a recibir. Pero eso no te da que tienes que estar escudriñando, fiscalizando, auditando. Para eso contratamos auditores externos. O sea, tenemos que dar, con la ayuda de ustedes, algunos ejemplos o clases de lo que es un manejo empresarial. Máximo San Román, muchas gracias por visitarnos esta mañana. Nosotros continuamos con información en vivo.